La banda de la arteria, los carros del aire, la piso les queme, la piso me lo traigo a mi lado Durante a mi cabecera, se me importó, se me gusta por ti Todo ese cuerpo, la estalla, la discusión, la mejor A ver que se casas, se apuesta, me llora, me sobra la vida Por lo que hay que hablar, me sorprende, me voy a dorrar, me lo digo a mi fin ¿Odíes el pecado? ¡Sí, borracho! ¡Y también borracho! ¡Gracias! Señores, soy un borracho, pero sonido en la mente Nunca toco entiendo a nadie, que me sumo de la lente A veces me traigo a beber, pero me gusta en la vida ¡Gracias! Cuando tengo mucha ganada, me piso por las lunas Y cuando no traigo a nadie, me piso por las calabas Me estás buscando a nadie, se empieza la semana ¿Lo dice, loca? Y a veces son, y a veces más, y si no llego, me voy de más A veces triunfo, también te vas, ya que me pido, no tiene más Me pongo todo para que lo veas, y la noche va a batería ¿Algo dice? ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Gracias!